¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que les guste. Vamos a ver qué sale. ¿Sí? Sí. ¡Por qué no andás! Sí. ¡A ver las palmitas al ritmo de la música! ¡A ver las palmitas! Muchas gracias. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Oh, qué lindo! ¡ käytetra! ¡Gracias! 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 Chicos, no jueguen con juego en su casa, ¿sí? Es muy peligroso, vayan a ver la abuela que lo dejo hacer en todo. ¿En caso no? Bueno, señoras y señores, para empezar este espectáculo, les voy a contar que mi nombre es Balanchillo. Voy a hacer una rutina de pruebas, espero que les guste. Voy a poner un poco más de gasolina. Aquí, un poco más de gasolina. La voy a sacudir para nosotros. Por último, ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Para qué es así? ¿Me querés apagar, por favor, esa... El reflector que tengo aquí adelante, por favor? ¡Nada! ¡Ya! ¡Algadón! ¡El último! ¡Gracias! ¡Vamos a hacer palabra, eres! ¡Gracias! ¡Gracias y señores! ¡Gracias y señores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!